Música Fue entregado al Congreso el segundo informe del gobernador Francisco Vega de la Madrid, donde tocará a los diputados revisarlo y aceptarlo o hacer las anotaciones pertinentes. Música Bueno, como es obligación legal, se considera que en esta etapa donde el señor gobernador presenta su informe de labores al Congreso del Estado, los representantes de las diferentes fracciones, bueno, hacemos un posicionamiento propiamente, y lo hice yo en representación del Partido Baja California, al cual pues soy miembro, y también de la fracción parlamentaria de este partido, que formamos parte de aquí como diputados. Y vamos enfocado más a tanto reconocer el liderazgo del ciudadano gobernador, pero también reconocer las carencias que aún tenemos como Estado, y eso en el sentido de construir el cómo nosotros como partido podemos también aportar para que los ciudadanos sean beneficiados con todas las políticas públicas que un gobierno estatal pueda ejercer. Es decir, es el reclamo en representación de los ciudadanos, tanto al gobierno federal, poderlo decir así, para que se apliquen políticas públicas que sean en beneficio de la comunidad Baja California. Reconociendo el liderazgo de nuestro gobernador, por supuesto, y bueno, estando siempre al pendiente de que esas decisiones que se tomen aquí, y no a 3.000 kilómetros de distancia, es decir, que no sean decisiones centralistas que decidan allá los diputados federales, los senadores, el presidente de la República, cuando debemos decidir nosotros, los bajacalifornianos, para aplicar nuestras mejores políticas públicas que puedan beneficiar tanto a la clase vulnerable como también a toda la ciudadanía en general, porque no nomás podemos hablar a las personas vulnerables, también tenemos que hablar a aquel sector que genera empleos, aquel sector que genera, pues, en una dinámica de aportar en el erario público, por ejemplo, los impuestos, también hay que buscar cómo sí podamos apoyarlos. Y a la clase vulnerable, por supuesto, darle la mano, solidarizarnos con ellos, para que cada vez sea menos la ciudadanía que esté en esa situación, y que cada vez sea más ciudadanía que esté en progreso. El diputado mayoral, en su posicionamiento, señaló que las decisiones centralistas afectan sobremanera al estado de Baja California. El tema federalismo tiene que ver en un resumen de una palabra, en un concepto, es decir, todas las entidades federativas que forman parte de la República Mexicana están en un pacto federal que se llama federalismo, y donde se supone, y en teoría, que las decisiones que gobiernan a un estado deben de ser tomadas en primera instancia desde sus ayuntamientos, desde el gobierno del Ejecutivo Estatal, y obviamente en franca y sana coordinación con el gobierno federal. Luego entonces, en la dinámica de gobierno que existe actualmente, las decisiones se toman en el centro de la República, a través del gabinete del presidente de la República, el presidente precisamente, y que bajan hacia los estados en un ánimo de decisiones de ellos y no de nosotros. Y eso sin considerar si nos afectan o nos benefician. Hablábamos de que, de cada peso que se genera por impuestos, que se van al centro del país, 80 centavos se quedan para allá, para ellos, y el 20 y 20 centavos se nos regresa a través de participaciones federales. Y eso es lo que nosotros estamos reclamando, ese centralismo agobiante que no nos permite ser autosustentables y, por ende, evita el desarrollo tanto en la economía como también en la generación de políticas públicas que pueda aplicarse a los ciudadanos, como el tema de educación, el tema de infraestructura, de salud, todos los rubros, esas decisiones la toman allá. Y ahora lo vemos también el tema electoral. Es decir, que los distritos electorales ahora no somos nosotros los diputados locales que tomamos esas decisiones. La toma, inclusive, ni siquiera el Congreso de la Unión. La toma el Instituto Nacional Electoral cuando deben ser esas decisiones tomadas por representantes populares. Es decir, son decisiones que cada vez nos agobian más y cada vez nos dejan menos espacio para que nosotros, como legisladores locales, podamos ser libres en nuestras decisiones para beneficio de los bajacalifornianos. Decirles a los ciudadanos de Baja California, a decirles que nosotros, como diputados, estamos siempre buscando el esfuerzo y dando el máximo esfuerzo para que las decisiones se tomen aquí. Y en Baja California y el partido de Baja California ha emanado de ciudadanos que han querido erradicar ese centralismo. Hoy más que nunca nos agobia el centralismo. Hoy más que nunca, perdón, tenemos la firme convicción de luchar para que esto no suceda. Asimismo, el diputado envió un saludo y felicitación a la nueva presidenta del Congreso, la diputada Irma Martínez Manríquez. Por supuesto, envío un fraternal saludo a nuestra amiga compañera diputada Irma Martínez, que es la primera presidenta de esta legislatura, que lo festejamos, lo celebramos, que se vaya dando el reconocimiento de equidad de género. Es un derecho establecido en la Constitución, sin embargo, el ejercerlo es lo que nos hace, o nos legitima más como respetuosos de ese derecho. Y bueno, felicitarla, seguro estoy de su capacidad y por supuesto que cuenta con todo el apoyo de la fracción parlamentaria del partido de Baja California. Agradecerle siempre la atención y que estén al pendiente la labor legislativa y también la gestión social que su servidor, diputado Felipe Meral, está llevando a cabo tanto en el Estado de Baja California como también en el medio municipio de Playa de Tarasarito.